Quiero que recuerdes esto, nos queda poco tiempo El tiempo escapa El tiempo escapa, de que sirven tantos relojes de plata Cuando un alma de hoja lata nos delata De que sirve tanta pasta, si el orgullo se malgasta Concusión nefasta, la presión aplasta Hasta devastar la suerte Nuestra mente sigue inerte, porque nada nos divierte No aceptamos que la muerte forme parte de la vida No vivimos el momento, ni curamos las heridas que abre nuestro sufrimiento Amores por capricho y odios de entretenimiento Sin que importe que el de enfrente ya te ha muerto O que el legado dejado no sea incierto Afrontamos los problemas inundando nuestras venas Con venenos que condenan al cerebro sin medida Todo es mentira Tragamos rabia contenida para ir a la oficina Cada día el tiempo escapa Y el despertador obliga Enterrando nuestros sueños como un Greg diga Que alguien me diga Que educación tienen los niños con guiños de dictadura De que libertad se habla si la verdad se censura Que solución se ofrece si el mundo amanece a oscuras Confusión en masa, a duras penas y otro mes que pasa Así volvemos al inicio encerrándonos en casa Días como parpadeos, noches que nos tienen reos en deseos Bajo la luz de la luna Aprendiendo a competir desde una cuna Enseñando a conseguir fama y fortuna La existencia es tan fugaz Y la violencia tan voraz que nos atrapa Piénsalo, el tiempo escapa El tiempo escapa Vivimos pensando en mañana Creemos que quien más tiene más vale más ganas En prisión urbana Sueños de riqueza y fama Que se rompen convirtiéndose en lamento y drama El tiempo escapa El tiempo escapa Vivimos pensando en el mañana El tiempo escapa El tiempo escapa El tiempo escapa Vivimos pensando en el mañana El tiempo escapa El tiempo escapa Trepa, atrapa El mundo es un trapo Porque sin rapas no le tapas para drapo Capo en mí Crepo en ti Estoy en ti Nunca mentí Escapo con mi proji Mi poli Big boy sin VIP Y en ti entro No miento Estás perdiendo el tiempo Pensando en tus lamentos Andas tan lento Mueres por dentro Sueñas tan alto Que al caer no cagas dentro Entro ya al viento Templos de naipes Estambalean Hoy no hay marea Cuando salga el sol Pedalea Pelea Quien no marea La perdí Para ser feliz No aprendas del aprendiz De lo que vi Aprendo Sufri Viendo Sigo estando Nolestando Voy creciendo Creyendo Poder parar el tiempo El tiempo escapa Rápido Corriendo Escúchalo Es el susurro Del viento abrazador Que aprende ya en ti Distíngelo Este eres tú Tu entorno no vivirá por ti Cada suspiro es una lágrima En la laguna del recuerdo En la laguna del recuerdo ¿Cómo ha pasado ya? Aprovecha el tiempo y verás que El tiempo escapa El tiempo escapa El tiempo escapa El tiempo escapa Vivimos pensando en mañana Creemos que quien más tiene más vale más ganas En prisión urbana Sueños que enriquece Juana Que se rompen convirtiéndose en lamento y drama El tiempo escapa El tiempo escapa Vivimos pensando en el mañana El tiempo escapa El tiempo escapa Vivimos pensando en el mañana El tiempo escapa El tiempo escapa El tiempo escapa Vivimos pensando en el mañana El tiempo escapa Vivimos pensando en el mañana El tiempo escapa You have said I was not the giving kind You have said I was not the giving kind You have said I was not the giving kind